A ver, yo limpiaré de un 3-1 los minis. Es que me quiero guardar el 2 por si el tío me viene a invadir. Estaba claro. Vale, me lo llevo gratis. Vamos a pokear aquí un poquillo. Vale, bien, 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 bien. El ojo empezó muy bien. No tenemos las potis ya, pero bueno. Tampoco me importa mucho. Con el 3 le cortamos el 1, así que estamos muy bien. No voy a pokearme tanto. Voy a pegarme aquí. ¡Oh, guau! ¡Hostia! ¡Qué buena, tío! Shard para una habilidad. Vale, subimos al 5 aquí. No voy a esperar a Gain también, la verdad. Si no se ha llevado ningún puto bufo. Vale. Ah, qué mal. Qué mal, qué mal. Esto me lo llevo por cojones. Ya me lo pillo. Vendemos eso, pero bueno, mucho mejor esto. O sea, vendemos el... El meteorito. Nos hemos hecho dos bufos, pero aún así no saca pasta. Curioso. Porch. Vale. No sé si lo puedo matar, la verdad. Vale, bien, 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 bien. No tenía ult, evidentemente. Full Bancroft con el red. Lo matamos ahí bien. Vamos a ver si pokeamos un poquillo la torre. Supongo que me blinquearán. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto. Vale, bien. ¿Qué va a subir la ulti? Eh... A ver, es que me quita... Ah, no, no me quita daño. O sea, la reducción del 30% se la metes del tirón, ya. No, pues entonces no me la subo, ¿para qué? Ah, bueno, me baja Kullaundow. Por eso me interesa. Sí, sí me interesa, creo, de subírmela. No sé si lo puedo matar, pero... A ver, si le puedo... Vale, bien, bien. A ver, si le forza la ulti, aunque sea. Vale, buen daño. Un Forge. A ver, voy a matar los minions, anyways. Un Forge. Y menos mal que no me la he subido, tú. Y menos mal que no me la he subido. Joder, qué putada, tío. Me he confiado. Esto me ha enrola evidentemente, cómo no. Esto me la subiré después de subirme el 2 y el 1. Full Gengis ya. Vamos a saber la pasiva. La verdad que no sé por qué me quita tan poco. Con el 1. Ah, bueno, no lleva full trans, todavía. Voy a vender mi red para pillarme esto. Mi blue, perdón. No. Voy a venderme al máximo aquí para forzarle... Vale. Forza bien la ulti ahí. Vale. Ya, ya lo puede limpiar. Hoy se le ha callado al puto red. No se le ha callado nunca al red. ¿Brideplay no es mejor con Nox? ¿Tú crees? ¿Tú crees que Brideplay es mejor con Nox? No. ¿Tú crees que Brideplay es mejor con Nox? ¿Tú crees que Brideplay es mejor con Nox? Vale, vamos a pillarnos ya el Telquines. En este matchup sí lo vamos a necesitar por cojones. Disculpa, acabo de entrar a la Terra Ebra. Evidentemente no me hubiese hecho un Berserker de mierda. No me estaría haciendo un puto Telquines. Y tampoco me hubiese pillado un Bancroft. Hubiera ido con los Brideplay del tirón y ya está. Bueno. Ahora vamos a estar un poco más jodidos con Full Cullon Gukong. Bueno, solo tiene 30. A ver si podemos gastar la pasiva del Gengis rápido. Vale. Vale, bien. Ha vendido el Red para pillarse la mierda esa. Me parece genial. La verdad es que el tío no me quita una mierda, eh. Estoy muy cómodo, eh. A ver si le he gastado algo. Vale. Creo que el tío no se puede tirar para allá. Forge. Vale, he visto que está su Blue. Ah, mira. Genial. Muy greedy, ¿no? Ah, que no le he pillado. Oye, ¿esto es real? Ups. Espero que la tiren los minions. Y yo me está diciendo que no he pillado eso, tío. Voy a pillarme esto ya, yo creo. Porque no sé si pillarme el Demony o el... O el... O el Ciclopeng ahora mismo, la verdad. Eso se puede ser un Brawlers. Telkinés, compra mágica. No me quita nada, tío. Supongo que se tiene que pillar un Hydras. A básico sí que me quita bastante más. Forge. Voy a quitarme al máximo. Oh, fuck. Me fallo, tío. A ver si el tío me tira un Blink. Vale, bien. Ah, que no le he... Hola. Hola, 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 hola. Iyo. ¿El tío ha tirado el águila en serio? ¿Es real que el tío ha tirado el águila ahí? Es coña, ¿no? ¿Me estás diciendo que eso era el águila de verdad? Es que... Pensaba que había tirado el tigre. El tigre sí lo puede cortar. El águila no. El águila es muy arruz. Y el otro también. O sea, el pavo... En vez de buscar el Blink Stone Instant... Ha tirado un puto águila, brother. Se escuchó la transformación. Claro, como juego todos los días contra esa skin, brother. Como todos los días juego contra esa skin... Y no está Permabanet en el competitivo. Pues claro, se escuchó la transformación. Culpa mía, culpa mía. ¿Han jugado con tu mente? Sí. Que es buenísimo, tío. Vale. Al menos se murió conmigo ahí. Podría haber sido bastante peor, la verdad. ¿El pavo no tiene bits? Ojalá lo puedo matar. Vale, bien. Esto no creo que lo pueda tirar, pero... Por lo menos le pego duro. Bueno, espérate. Vale. Pensaba que ya los minions se morían de una. Ok, ok. Nice, nice. Voy a hacerme el Demonic, creo. No quiero la Toxic para nada. Y de último me haré un Poli, ahí ves. Perfecto. ¿Qué opinas? Que no puedo ir al gym porque se me saltan los puntos, pero de irme tan acción no me han dicho nada. ¿Se te saltan los puntos por ir al... ¿Por ir al gimnasio? Bueno, a ver, supongo que sí. Si te esfuerzas demasiado, alguna mierda sí, ¿no? Bueno, va a quedar el tío. Eh, pues no sé, Robiever. Yo que tú... Me he tirado otro vaso en la cabeza. Vale, me he tirado esto del tirón para que lo ultee rápido. A ver si me cae encima. Vale. Se lo iba a cortar anyways. Vale, bien, bien. Ganamos la partida con Nox. F6. La verdad es que Nox era bastante mejor de lo que la he puesto, ¿eh? O sea, la he puesto en la misma rama que Thanato, brother. O sea, Thanato me va a costar la vida. Este matcha no lo hubiera ganado con Thanato, yo creo. Kukulkan. A saber qué coño hago yo con Kukulkan. Ah, pero afro da asco. O sea, esto puede ser terrorífico, ¿eh? Esto puede ser terrorífico. Pero bueno, bien. ¡Gracias por ver el video!